Mi labrador Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo en mi nostalgia Están tratando de temer mi alegría Intentando mis sueños cancelando Bueno, aquí estamos Tratando de agradecerle a Dios Por las cosas buenas que hemos hecho Un año de día Estamos muy contentos Muy agradecidos de Dios primeramente Por esta bendición Siempre fue anhelando La ayuda que he agradecido Con nuestro apóstol Miguel Ángel Ramírez Con el interior de la Casa de las Cinco Puentes Estamos muy agradecidos Por ser esa persona Que nos ha impulsado Nos ha impulsado Y nos ha hecho esforzar Para nosotros obtener hoy Esta bendición detectada Que nos lo tenemos De verdad que le agradecemos muchísimo Cada palabra Cada quizás Regaño quizás que nos daba Para nosotros Cuando decíamos que no se podía Que no íbamos a poder alcanzar esta meta Siempre nos daba pues Esa palabra de aliento Y nos decía Si se puede Vamos a seguir Esfuércense Y bueno, aquí estamos Esforzándonos Viendo el fruto De este esfuerzo Como es El teclado El teclado para la agrupación Sabor Celestial El teclado pues Para este ministerio De música Que el Señor nos ha entregado Mi esposo Y al curado Mi persona De verdad que Le agradecemos a Dios Porque hemos esperado Por muchísimos años Por obtener un teclado Y bueno, fue hoy Fue el día de hoy El 23 de julio Del 2024 Que el Señor nos está dando Esta hermosa victoria Y bueno, aquí estamos